Una noticia triste en el mundo del fútbol, murió el hermano menor de Diego Armando Maradona. A los 52 años en Nápoles murió Hugo Maradona, como decíamos, como decías recién Betete, a los 52 años, producto de un paro cardiorrespiratorio, murió quien, a ver, por ser el apellido Maradona siempre pintaron, tanto él cuanto... El turco como Lalo, este era el turco. Este era el turco, Lalo también, como esa expectativa de que triunfara en el mundo futbolístico, pero, no sé si decirlo, pasó sin pena ni gloria porque tuvo su participación en las elecciones juveniles de los 80. No, además jugó en Argentina, en Nápoles, en el Áscol. Jugó en el Rayo Vallecano, jugó en Venezuela, jugó en México también. Jugó en Uruguay, tuvo distintas participaciones en clubes, pero claro, no fue ni un poquito lo que significó Diego Armando Maradona para el fútbol. Pero me llama la atención que haya muerto tan joven, con 52 años nada más. Sí, ha causado mucha sorpresa. Dicen que era un hombre que vivía con perfil bajo en Nápoles. Hacía 15 años que estaba radicado en Nápoles. Había formado parte de una campaña política apoyando a un candidato alcalde de Nápoles. Bueno, la muerte tomó por sorpresa a todos. Tuvimos la posibilidad de hablar con él poco tiempo después del fallecimiento de Diego Maradona, el hermano mayor, con el que nos contó detalles de su participación como futbolista. Futbolista contó también esa anécdota de cuando Diego Armando Maradona le hace el famoso gol a los ingleses en la definición final. Cuando sale Peter Shilton, que Maradona en una jugada similar, en una definición muy parecida, la picó y la pelota no terminó en gol. Y él le dijo, no, lo que vos tenés que hacer es engancharla una vez más. Nunca supimos si verdaderamente eso era cierto o no, pero él dejó sembrada esa duda también. Al igual que Diego Maradona, si había sido él el que le dijo cómo tenía que definir en una situación como esa. Nos llena de tristeza los amantes del fútbol, de la muerte de Hugo Maradona, que fijate vos esta foto con Lionel Messi. Fue en octubre la foto. Mirá, ahí está. También se lo veía bastante avejentado. Yo tengo un recuerdo de haberlo visto cuando era futbolista. Después nunca más lo volví a ver, ¿no? Muy parecido a Don Diego también, ¿no? A ese estilo, sí. Y a la etapa final de Diego. Hay otra historia que quedó filmada, ¿no? Una nota que le hacen cuando era muy chiquito. Tenía cinco o seis años y le preguntan si iba a ser como Diego, porque ya jugaba al fútbol, el turquito, Hugo. Y dijo, no, no, Diego es un marciano, ¿no? ¿Crees que lo escuchemos? Lo podemos escuchar. Dale, a ver. Sí. Me siento como todo. Al tener un hermano así, me siento más contento de todo. Pero cuando salga en la revista, la voy a comprar enseguida para encarpetar. Claro, me imagino que tendrás muchas revistas. Huguito, escúchame una cosa. ¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo? Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano. Nos trae todo. Por ejemplo, cuando él se va muchas veces de gira, se juega a Japón, ¿vos da lo que le pedís o qué te trae, Diego? Bueno, le pedimos botines, o lo que él nos quiera traer. Para nosotros está lindo. Turco, ¿vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Viste a ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano. No se puede discutir. Tomá. Más claro, échale agua. Mi hermano es un marciano. Mi mejor hermano, mi mejor amigo. Así es, lo catalogaba como lo mejor de todos. Y yo me acuerdo las palabras elogiosas que tenía con Diego el día que tuvimos la posibilidad de conversar con él. Pero vos, Petete, esta mañana conversaste con alguien muy especial en la carrera de Hugo Maradona como futbolista. Aquel que le dio la posibilidad de debutar como tal, ¿no? Claro. Roberto Marcos Zaporiti, aquel histórico técnico de talleres, ayudante de campo de César Luis Menotti en el 78, un hombre ligado a la historia del fútbol argentino, fue el que lo descubrió y lo puso en primera. Yo le he preguntado si lo puso. ¿Porque era el hermano Diego? Claro, porque era Maradona. Dice, no, no, no. Jugaba bien. Hugo Maradona era un muy buen futbolista. No era Diego, por cierto. Era derecho, aclaraba. Y lo elogió futbolístico. El podio era Diego, Hugo y después, mucho más atrás, Lalo, ¿no? Lalo, sí. Es así. ¿Crees que lo escuchemos? Dale. Dale, te robamos ese pedacito. La verdad que me sacudió la noticia porque, bueno, uno no se trae el recuerdo de Huguito, con 16 años ahí, protegido por todos los grandes jugadores argentinos juniors, Huguín, el Checho Batista, JJ López. Y bueno, lo hizo debutar allá en 1986, si no me recuerdo mal, en marzo de ese año en la cancha de Platense. Y ganamos una serie y el gol justamente lo hizo Huguito. Una gran personalidad dentro del campo de juego. Fuera del campo de juego era muy callado y muy protegido, como dije antes, por los jugadores de más experiencia. Un gran profesional y un muy buen jugador de fútbol, ¿eh? Porque jugó 16, 17 años profesionalmente y haciendo buenas campañas. La historia, ¿no? La historia de Hugo Maradona que se fue sorpresa. No deja de sorprenderme la muerte de Hugo Maradona. Porque uno lo... La verdad es que... Y todas las notas que dio después de la muerte de Maradona, se lo veía un tipo entero, un tipo que estaba bien, pero bueno, viste, cuando te llega el momento, te llega. Pero no había acusado, por lo menos no sabía si estaba atravesando de alguna situación, de alguna enfermedad, que lo llevara a esto. Dicen que vivió...